Por aquí nos vamos a ir organizando, ven Cami, porfa, acompáñame. ¡Qué bulla! ¡Mejor, qué barra! Bueno, como un minuto, ¿cómo es? ¡Qué original! Sí, hay que decir lo que original. Bien, vamos con los jurados de una vez. Vamos contigo, Marvel. Camilo Uyuyuy. Camilo, qué linda canción, una canción muy bonita que te dio la oportunidad de darle más protagonismo a tu voz, a esa voz ronquita que tienes que es bastante interesante. Pero como no me dejan hablar, solamente tengo que enviarte un mensaje muy especial aquí de parte de todas y cada una de las niñas que está aquí. Mua, para ti. Gracias, Marvel. Wilfrido, dale tú. Vamos a ayudar con el silencio porque Wilfrido está malito de la garganta. Se enfermó, Wilfrido se enfermó. Ta, ta, ta. Ok. Mira, eh, tener una personalidad interpretativa no es como tener un carro. ¿Tú sabes por qué? Porque un carro tú tienes que ir a comprarlo. Yo lo compararía más como haber nacido con los ojos azules. Entonces tú naciste con una personalidad interpretativa propia. Felicitaciones. José. Eh, Camilo. Camilo. Por canciones... Niñas. Niñas. ¿Qué dijeron? No sé. Camilo, mira. Por canciones como estas es que Juan Luis Guerra es lo que es. Y por interpretaciones como la que hiciste esta noche. Es que Colombia sabe que tú cantas con el corazón. Así se hace. Gracias. Ahora viene la parte de la tarea que le corresponde a ustedes colombianos. Votar. Pueden enviar su mensaje de texto al 6565. Allí escriben Camilo. Si no, pueden llamar al fijo 01901-112-0009 y seguir muy bien esas instrucciones. Gracias, Camilo. Gracias.